Yo tengo que decirte algo que es muy preocupante He comido tanto que ya no puedo pararme Todo el día me la paso pensando en que voy a comer Pero si yo sigo así puede que engorde Vida de gordito comiéndome la vivo Y yo a ti te voy a comer si tu te metes conmigo Yo nunca dejo de estar comiendo en comida pienso todo el tiempo Pa' que quiero estar delgadito cuando puedo estar bien gordito Yo no quiero comer ensalada pero si quiero una pizza Aunque como yo nunca me lleno yo lo siento Pero más comida quiero Vida de gordito comiéndome la vivo Y yo a ti te voy a comer si tu te metes conmigo Yo nunca dejo de estar comiendo en comida pienso todo el tiempo Pa' que quiero estar delgadito cuando puedo estar bien gordito Yo no quiero comer ensalada pero si quiero una pizza Aunque como yo nunca me lleno yo lo siento Pero más comida quiero Hola amiguitos Me ayudarían a que este video llegue a 10 mil likes Por favor Quiero mandarle saludos a Jocelyn Corona Y también para Rolando Alvarado Si quieres que te mande saludos en el siguiente video Solamente tienes que seguirme en Instagram y en TikTok Estoy como Rorovideos Y ya Eso es todo Los amo Nos vemos Vamos